Semana de fuerte volatilidad para los mercados financieros internacionales. En general la historia no es muy diferente a lo que habíamos visto durante semanas anteriores. El gobierno haciendo anuncios nuevamente, tratando de darle solidez al sistema financiero, especialmente el norteamericano, pero los mercados, los agentes del mercado internacional, no creyendo pues en estas medidas y no pensando que sea suficiente para tratar de contrarrestar la crisis financiera a nivel internacional. En general varias medidas llamaron la atención durante los primeros días de la semana, en especial el anuncio de la Reserva Federal de comprar papeles comerciales, esto tratando de darle dinamismo a los money market, puesto que los money market han sido afectados por la dinámica de los papeles en el cual muy pocos agentes quieren comprar y vender papeles de corta duración, en especial por lo que está sucediendo con el tema de la crisis de crédito. También hubo un efecto coordinado entre varios bancos centrales de disminución de la tasa de interés en 50 puntos básicos, lo cual fue tomado como positivo llevando la tasa en Estados Unidos a un nivel del 1.5% y en Europa a 3.75 entre los más significativos. El único banco que se partó de esta decisión fue el Banco de Japón, teniendo en cuenta que su tasa de interés se encuentra en 0.5% y que una disminución adicional hubiera implicado llevar la tasa del 0%, lo cual no es conveniente para la economía japonesa en este momento particular, teniendo en cuenta que todavía las presiones inflacionarias persisten en gran parte de la economía, especialmente en lo que es el tema de Tokio. ¿Qué ha sucedido? Básicamente los mercados internacionales volvieron otra vez a reaccionar negativamente, la crisis de confianza se ha trasladado ya a muchos sectores, a muchos países, está impactando fuertemente lo que son los países emergentes, en especial Brasil y sobre todo Rusia, teniendo en cuenta digamos que Rusia el apalancamiento de las empresas es bastante significativo y el endeudamiento externo también está haciendo que sus balances se deterioren a gran velocidad. En general lo que vimos una bolsa en Estados Unidos, en Europa, en Asia y las bolsas emergentes cayendo, en Estados Unidos fue bastante significativo el tema de volatilidad, el VIX es el indicador de volatilidad del Standard & Poor's, superó los niveles de 70 puntos, pues es un máximo histórico y lógicamente por lo que está viendo es el nerviosismo del mercado. El Dow Jones por su parte tuvo una tendencia totalmente errática, esto lo demuestra por ejemplo que fue cayendo durante todas las sesiones, completó 8 fornadas a la baja consecutivas hasta el viernes y en la última hora de transacción el viernes su cambio de tendencia fue de 16 veces. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vimos tendencias, crecientes, decrecientes, crecientes, decrecientes, así sucesivamente durante 16 oportunidades, pues lo cual muestra digamos lo errático que están los mercados, lo nerviosos que están los agentes internacionales. El fin de semana pues hay medidas por parte del Banco Central Europeo, por parte del Tesoro Norteamericano, por parte de las autoridades en diversos países, lo cual puede llevar a una reacción positiva de los mercados. Sin embargo, lo que estamos viendo acá es que todavía la confianza está en niveles muy bajos, los agentes no se sienten seguros todavía de tomar posiciones y sobre todo de darle un dinamismo a los mercados financieros, especialmente al mercado accionario, y eso se está traduciendo en saldos en rojo durante las últimas jornadas de cotización, como ya se habían visto en jornadas adicionales. Los tesoros que generalmente eran un refugio incrementaron sus tasas, la gente aquí está muy nerviosa y está posicionándose en tesoros de muy corta duración, de un mes, tres meses y en algunos saldos como por ejemplo de 7 o 15 días, mientras que los tesoros de 10 años pues muestran un desajuste. El precio del petróleo volvió a caer, explicado digamos por el poco dinamismo que se tiene sobre la economía y los mercados emergentes, como ya dijimos, pues han sido negativos. Esto ha llevado a un incremento en las tasas de cambio, el peso colombiano no fue la excepción, y en una desvalorización de las bolsas y un aumento de la percepción de riesgo, lo cual ha impactado papeles que son considerados como riesgosos para los inversionistas internacionales, en este caso en particular estamos hablando también de los títulos de deuda pública colombiana interna, los TES.